Un Show con Tutti, un programa que te invita a creer, llorar, soñar, reír y compartir. Disfrútalo en su horario habitual, de lunes a viernes a las 7.30 de la noche. Y ahora su repetición en un nuevo horario, de lunes a viernes a las 12 del día. Por favor, no se pierda este programa. Un Show con Tutti, solo por Guatavision.